Hemos trabajado en otros lugares y el interés del señor alcalde de poder estar acá me parece interesante, está preocupado por el tema ambiental. Este diplomado que el día de hoy vamos a iniciar fue coordinado con Gustavo por medio de la UGAM que tienen acá en la municipalidad y precisamente eso es lo que se quiere. En la UGAM hay un coordinador, hay un encargado forestal y hay un encargado de educación ambiental y el encargado de educación ambiental es Gustavo y con él hemos coordinado y le propuse el poder realizar este diplomado y créanme que el día de ayer me metía problemas porque había unos profesores de Patzón y me dijeron que ellos querían también un diplomado. Estoy hasta el mes de septiembre con actividades que tenemos que hacer de educación ambiental, espero que ustedes puedan aprovechar realmente este espacio. Nosotros como Ministerio de Ambiente tenemos este proyecto de diplomados y solo para comentarles en que el señor alcalde y los miembros del consejo que están acá conozcan, este diplomado tarda 48 horas de trabajo. De las 48 horas de trabajo nosotros programamos, planificamos 9 días de esas, para cantar las 48 horas de trabajo, el diplomado es denominado Plataforma Curricular de Educación Ambiental con énfasis en cambio climático y ahora la moda es el cambio climático. ¿Por qué no hay agua? Por el cambio climático. ¿Por qué hay calor? Por el cambio climático. ¿Por qué hay muchos desechos y contaminación de los ríos? Por el cambio climático. Todo es el cambio climático. Tenemos aproximadamente 7 años de estar trabajando estos diplomados, y la idea es de formar personas que ellos puedan ir y puedan replicar todo lo que nos ponemos acá. Este diplomado tiene 4 módulos. De los 4 módulos vamos a ver un módulo social y cultural, porque son cosas que ya se están perdiendo en nuestro país realmente el tema cultural. Un tema ambiental, un tema de elaboración de un proyecto, y el otro tema es de la socialización de leyes ambientales, donde ustedes van a conocer la ley del cambio climático, la ley de educación ambiental, porque ustedes son docentes, y deben de saber cuál es la ley de educación ambiental. La primera pregunta del diplomado, ¿saben cuál es la ley de educación ambiental? ¿Profesores? Existe una ley de educación ambiental. Y el compuesto...